Se terminaron las advertencias. Estados Unidos dice estar listo para aplicar acciones concretas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esto no es una amenaza, es una realidad. Si esto sigue hacia adelante, el 30 de julio van a haber repercusiones, van a ser significativas y van a ser inmediatas. El senador republicano Marco Rubio hizo la afirmación durante una audiencia del Instituto Congresional de Liderazgo Hispano en el Capitolio, desde donde le dijo a la Voz de América que se termine el tiempo para que el gobierno de Venezuela regrese al orden constitucional. Si ellos están dispuestos a restaurar la orden constitucional, tener elecciones libres, supervisadas por organismos internacionales, como hacen todos los países de la región, darle libertad a los presos políticos y traer a la justicia a los individuos responsables por la tortura y el asesinato de venezolanos, yo creo que eso sería algo que los Estados Unidos pudiera ayudar en lo que nos corresponde, junto a otros países de la región. Pero el tiempo se está agotando. Es decir, eso es una posibilidad que después del 30 de julio no creo que exista. Ante la posibilidad de que Estados Unidos realice un embargo al crudo venezolano, el senador demócrata Robert Menéndez se mostró con ciertas reservas. Siempre ha tratado de mantener una visión de cómo afectuamos el régimen y no afectuamos al pueblo. Menéndez destacó que el Ejecutivo puede tomar acciones unilaterales sin necesidad de los legisladores estadounidenses. El presidente Trump tiene poderes ejecutivos con referencia a sanciones que él pudiera actualmente implementar sin el Congreso actual. Mientras que el congresista Carlos Curbelo fue contundente al decir que es hora de detener el gobierno inconstitucional de Maduro. Estados Unidos, que bajo este gobierno ha tomado cartas en el asunto de Venezuela, ha sido firme. Ha demostrado una genuina preocupación por Venezuela, algo que faltó aquí durante varios años. Debe estar dispuesto a actuar contundentemente porque ya lo de Venezuela tiene que cambiar. Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Padrino López, dijo que militares serán desplegados en toda la nación para llevar a cabo la constituyente y evitar la que llamó injerencia de Estados Unidos. Jesús Tobías, Voz de América, Washington.